Hoy vamos a elaborar paso a paso una increíble flor con coleticas. Bienvenidos a Artes de Olga. Creaciones de alta calidad. Necesitamos cuatro coleticas grandes. Tomamos una coleta, la cortamos, luego medimos 8 centímetros y cortamos este pedazo. Y el pedazo que queda mide 6 centímetros. Las otras las cortamos de igual manera. Luego tomamos un pedazo largo, lo doblamos por la mitad y le cruzamos la aguja con hilo en esta parte. Después tomamos un pedazo pequeño, igualmente lo doblamos por la mitad y le cruzamos la aguja. Así continuamos sucesivamente agregando e intercalando un pedazo largo, otro pedazo corto hasta terminar. Al final, pasamos por el medio del hilo la aguja, jalamos y la volvemos a cruzar por todos los pétalos. Luego rematamos por la parte de atrás. Ahora cruzamos la aguja hacia adelante y frente a cada pétalo colocamos una perla número 4. En este caso, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos! Y la vuelta. ¡Vamos! Deja. Y en el centro colocamos una perla número 6. Cruzamos dos veces la puntada para que nos quede bien fija. Y nuevamente pasamos para atrás y rematamos. De esta manera hemos elaborado esta lindísima flor de aplicación usando coleticas. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!